¡Suscríbete! Aprovechalo, Arredo nos va a presentar la siguiente nota, que en este caso tiene que ver con algo que no pudimos ver la semana pasada, fue la visita del señor Luis Pípol. ¿Quién es? Ahora lo van a conocer, hace la actividad de Slackline, vino convocado por la Fundación Feliz de los Niños, estuvo en el Calafate compartiendo con chicos y grandes. Estilo Marcelo, Salón Unisex. Ya nos conoces, ya nos elegiste, por eso pensamos en vos. Vení y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte, es tu oportunidad. Si no nos conoces, ¿qué estás esperando? Vení, no te vas a arrepentir. Estilo Marcelo, un estilo, tu estilo. Avenida Roca 1342, El Calafate, teléfono 495-577. Estilo Marcelo, Unisex, todo para vos. ¡Suscríbete! 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 Con gente capacitada para cumplir con tus exigencias. Construimos casas prefabricadas con gran variedad de modelos. Productos estandarizados y a medida en toda la provincia. Ahorre tiempo y dinero con un sistema moderno y de alta calidad. Lo invitamos a que se acerque a ver una muestra en exposición en nuestras oficinas de Padre Agostini 38, El Calafate. Ofrecemos amplia financiación y formas de pago. Gracias por ver el video.